Buenas tardes familia bonita Feliz año nuevo Aunque ya estamos a 4 de enero Que barbaridad como pasa el tiempo De verdad Hasta en nada estábamos con la familia Comiendo en nochebuenas Y ya estamos a 4 de enero Hoy es jueves 4 de enero Y nada Me veis así maquilladita Porque quiero hacer después un vídeo De productitos acabados Que os enseñé en un blog que ya tengo la bolsa llena No son muchos pero la bolsa es muy fea Y no me gusta que esté por ahí Por medio Así que voy a hacerlo El primer vídeo de producto acabado del año Y quería grabar Quiere grabar este maquillaje Que me ha salido así muy bonito Que he utilizado una de las paletas de Tuffet De los viajes Lo dejaré por aquí Y la que tiene la portada En distintos países La Vos tu rumbo O algo así Y me ha salido así muy bonito Marroncito En fin Me he enverado un poquito Y lo quería grabar Como estaba diciendo Pero la batería de la cámara Estaba vacía Claro porque la utilicé Nochevieja Y se me ha olvidado cargarla Así que no he podido grabar el vídeo Que también yo sé que os gustan mucho Los vídeos de maquillaje y demás Pero bueno Ya está Ya ahora haré otro Que en otro momento Si os apetece Y nada Hoy tiene que haber ido a comprar comida Porque Desde Nochevieja Desde el 30 de diciembre Fue la última vez que fuimos a comprar comida Y ya estamos a 4 O sea que ya toca Reponer la nevera Y la verdad Como no tenía muchas cosas Vamos a comer Mi niño va a comer Os lo voy a enseñar Mi niño va a comer Dos hamburguesitas Que le voy a dar la vuelta Por cierto Para que no se me queden Dos hamburguesitas Con un tomatito picado Y yo me voy a Me estoy haciendo una tortillita De 3 huevos Con jamón cocido Y un poquito de orégano Voy a darle la vuelta Que si no se me va a pegar A ver Si no se me ha pegado ya Estupendo O bueno Y poco más chica estoy en pijama A esta hora Porque anoche me duché Me puse mi pijama limpito Y demás Y estuve Esta noche Tras noche un poquito Porque estuve viendo en Netflix La serie enemigos Que está bastante bien Me ha gustado Enemigos creo que se llama así Enemigos no mentiras Mentiras creo que se llama Seria mentiras Son de 8 episodios Y está súper bien Y me enrollé Y me enrollé Me enrollé Me acosté bastante tarde Y luego me puse un poquito a leer Y demás Que me gusta Antes de quedarme dormida Leer un poquito Y yo ya no tenía yo cuerpo De levantarme temprano Así que al final No hemos ido a comprar Y ya iremos a comprar mañana Y poco más chica Vamos a comer Luego haré Grabaré el vídeo De productitos acabados Y poco más Tengo todo el piso limpito Que a esta me le pasé la mopa Y ya está chicas Eso es lo que Vamos a hacer hoy Poquita cosa ¿Qué tal te quiero a ti? Hola Bienvenidas Y bienvenidos de nuevo al canal Como habéis dicho por el título Hoy os traigo un vídeo De productos acabados Todos estos productitos Que tengo en esta bolsita Así que Si os interesa saber Qué producto he terminado Quedaros Y comenzamos Buenos días Familia bonita Bueno aquí me tenéis maquillada Hoy es 6 de enero Día de los Reyes Magos He hecho este maquillaje así Social Para ir a almorzar Por el centro De manera que creo que iremos Que espero que los Reyes Magos Hayan sido muy buenos Y que hoy han traído Todas las cositas Que habéis pedido Yo he sido muy buena Y también me han traído Muchas cositas Que había pedido Así que muy contenta Bueno Los labios llevo Por si me lo preguntáis El 70 de los Maybelline Y el número 7 Este que es Gloss como perlado De los Volumi Volumi Set De Mercadona Deli Plus Número 7 Este combo Y se queda así de bonito Y luego pues luego ya Sombrita Esto Lo otro un montón de cosas Que nada Pues me voy a A vestir He grabado este maquillaje Por si os gusta Lo tendréis también en el canal Que muchas me pedís Y me decís Que ya no hago Vídeos así Y luego Claro Yo en realidad lo hago Pero dentro de los vlogs Pero bueno Este lo voy a Editar Y lo tendréis en el canal Es súper básico Con tres sombras Tres sombritas Súper fácil Y con las cintitas esas Que nos ponemos aquí Pues súper fácil Que te salga bien el rabillo O sea que es súper súper fácil Y luego ya pues Su colorete Su bronceador La base de maquillaje En fin Ya sabéis Que nada Que me voy a terminar de arreglar Ya les enseño el outfit Que voy a llevar hoy Hoy voy a ir comodita Porque los zapatos Esos color Cremita Que me compré Duelen muchísimo los pies No sé lo que me pasa Sí sé lo que me pasa Que me he acostumbrado El zapato bueno Yo cuando me compro uno Baratito Pues lo noto En fin Y eso que le he comprado Una de estas Una plantilla Así de esta Memory for Pues peor Porque como el zapato Ya es estrecho Le meto las plantillas Y está tan embutido El pie Que me duele más Así que me voy a poner Unos botines negros Que me compré Los de chicas 10 Que son súper cómodos Voy cómoda Y nada Si apetece Ahora enseño Cómo voy a maquillar Cómo voy vestida Pues ya está chicas Ya me he arreglado un poquito Ya me están los chicos esperando Ya estoy yo tardando demasiado Me he alisado un poquito el pelo Pero poca cosa El maquillaje Ya lo habéis visto Me voy a llevar Me voy a llevar la barrita Por si acaso Bueno Y ahora voy a enseñar Cómo voy vestida ¿Vale? Esto ya me lo conocéis Pero bueno La chaquetita esta Que esta vez me la he puesto Con la blusa blanca de Zara Porque la otra vez Cuando me puse Con el jersey Iba demasiado Que no me podía mover Pero bueno Iba calentita ¿Vale? Así me la voy a abrochar Para que veáis Cómo la voy a llevar ¿Vale? Luego este vaquero No es vaquero Perdón Este pantalón Que es así como de Este material elástico Y como si fuese No sé cómo se llama Encerado eso Encerado en verde Que hoy yo tenía Y no me acordaba Que lo tenía Y luego Mi botita esta Súper cómoda De chica Bien Y ahora no sé Si ponerme Y ahora de bolso No sé si ponerme este O este No sé cuál de los dos lleva Creo que me voy a llevar este Que me pega más Porque como no llevo Creo que me voy a llevar este Porque como no llevo Los botines Los otros Creo que este Me pega más Pues ya está chicas Nos vamos No sé si ponerme este No sé si ponerme because Espero que nos vemos emie Los botines No sé si ponerme este No sé si ponerme este No sé si 보면서 Y ya está. 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 Es pura gula. Hemos merenda por merenda. Y yo me he comido una tarta de queso de chocolate muy rica. Bueno, me han ayudado ellos porque yo no podía. Y ya está. 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 Chau. 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 Chau.